TAUISMO EN ESPAÑOL ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Tauismo en español! El mayor control. Yuin, Taisei Wasakazu. Por tanto, el mayor control no divide nada. Capítulo 28 El Tao es el mayor control. No se puede dividir el Tao, por eso no intente dividir algo. Porque todo es uno, al Tao no le conviene la idea de dividir algo. Por tanto, no juzga nada. No distingua entre el bien y el mal. No haga nada y acepte todo. Este es el mayor control de todos. ¿Por qué no creemos el Tao un poco más? El Tao sabe. El Tao fluye. El resto es una salsa rica para estimular el apetito de usted. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!